El partido estaba muy complicado, pero hemos jugado todo lo que hemos podido hacer, pero es el fútbol, hemos perdido, pero con cabeza alta, sí, hemos trabajado mucho, pero ha llegado el fútbol, es así. No, bien, me siento bien con él, trabajo mucho y es verdad que tengo rivalidad, pero lucharemos y hacemos lo que podemos hacer los dos, los dos podemos hacer también mucho, si él también hace mucho, porque hace mucho y tiene mucha calidad, pero pienso que la cosa va a ir bien. Si estoy con él, bueno, si podemos ser juntos, bueno, si él puede empezar y yo después pasaré, es el entrenador que decide, pero él tiene un poco triste, después de tres victorias y perdemos ahora, somos tristes, pero pienso que vamos a levantar más la cabeza para cambiar la cosa la próxima vez, pero hemos trabajado y ya llegando la cosa del fútbol y ya está.